Me abandonaste y ahora quieres volver Vos me dejaste sin explicar por qué Esperaste mucho tiempo para vernos otra vez Por favor déjame en él Gracias por ver el video Ya no te creo, no lo volveré a hacer No te deseo, ya no te quiero ver Fui un ciego mucho tiempo Me costó reconocerlo Por favor déjame en él No te deseo, ya no te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver Entré en tu juego Y no me fue muy bien Casi me quedo Llorando en la pared Esta vez los vos, ¿quién pierde? No me llames otra vez Por favor déjame en él No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver Gracias por ver el video